Tips Vacacionales Vamos a elaborar un patito con material de reciclaje. Recortar el papel en 8 partes iguales. Doblar en la forma de un triángulo. Embarrar el cartón de silicona y pegar los dobladitos. Pintarle el pato de cualquier color que desea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. . Y ahora nos vamos a ir al río a hacer nadar al pato. ¡Adiós, patos! ¡Ven a un truco de aquí! ¡Un pato! ¡Así digan! ¡Esos quedó después de entrar en un chico!